En la selva hay un chango que sin duda está cantando una gran revolución En la selva hay un chango que sin duda está cantando una gran revolución En la selva hay un chango que sin duda está cantando una gran revolución En la selva hay un chango que sin duda está cantando una gran revolución En la selva hay un chango que sin duda está cantando una gran revolución Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra sola para la cinturita, sí. Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra para la cinturita, sí. Concedimos a nuestros compañeros, el chaco maralgo, y el baile no venido, así. En la tela hay un chaco, que si no está cantando una gran revolución, con un baile movidito, y hasta hace que la gente se meneta, no, no. Se furgon delacito cuando empieza esta canción, te enseña un buen pasito, divertido y movido, sí. Un, dos, un, dos, tres, ey. Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra para la cinturita, sí. Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra para la cinturita, sí. Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra para la cinturita, sí. Vaya, como el chaco maralgo sube, una sola manita, otra para la cinturita, sí. Bailando y marchando maratos Tuve una sola amarita Como cantar para ti Marita Les doy un fuerte aplauso Para todos los chiquetes de su chica llena